¡Apúyalo! ¡Los Quilagueros! ¡Qué lujo! Ese celular es que nos están llamando de Argentinísima Satellital para decirnos que hoy, a ver qué me dicen, ya les digo, ya les leo. Felicitaciones muchachos, un lujo el programa que tienen para hoy, ya leí la planilla del viernes 8 de marzo. Pero yo no leo eso. No, ojo con lo que vas a decir, ¿eh? Yo leo, mi amor, te espero después. No, ¿qué decís? Bueno, ¿comenzamos el quincho cenaguero? Está Daniel Gumbau, mirá cómo me mira. Basta, basta. ¿Comenzamos el quincho cenaguero con alguna cortina musical? Porque empezó todo en silencio. Si quieren poner una cortina, está todo muy silencio. Si quieren ponerla, no hay problema, ¿no? Sí, música, por favor. Bueno, palmas, 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 arriba y arriba. Ahora sí hacen palmas, mirá, los grandes amigos. Al estilo de los cenagueros. Hacemos play, va. ¡Apúyalo! ¡Qué belleza! Hoy no tiene gollete, diría el correntino, el programa, el programón que tenemos para hoy, ¿no? Sí, aparte, un invitado de lujo, un maestro, una trayectoria increíble. Y para nosotros es un gusto y un honor tenerlo aquí con nosotros. Exactamente. Fuerte el aplauso para recibir al maestro. Raúl Ramírez. Raúl Ramírez. Maestro. ¡Apúyalo! 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 Maestro. Están todos para verte hoy. Bueno, yo feliz. Feliz porque a veces estos encuentros traen siempre bendiciones, digo yo. Trabajo, cosas que por ahí hace mucho que no nos vemos, pero entonces es el momento de encontrarnos, ¿no? Es el momento de poder dialogar. Aunque tenemos muy poquito tiempo, pero vale la pena. Vale la pena cada minuto de la vida disfrutar junto a la familia, junto a ustedes, que hace mucho que nos conocemos. Patricia y, bueno, Walter también. Así que para mí es un honor y una felicidad. Qué linda. No, el honor es nuestro poder recibir, maestro. Es un agrado. Tantos éxitos, tantas canciones. Y un estilo. Estoy casi sin aire, ¿eh? Estoy casi sin aire de tenerlo acá. Sí, porque tenemos que poner una curva ahí para que el aire haga así, pegue para acá. De verdad. Es bienvenido. No sabemos por dónde empezar. Porque tendríamos 10.000 preguntas para hacerle, Raúl. Lo que pasa es que, bueno, es algo tan inesperado. Porque uno siempre llama por teléfono, la producción, programa. Raúl, ¿podés venir? No esperábamos ese sí tan rotundo, de verdad. Sí, a veces pasan cosas, ¿no? Pero lo bueno que yo creo que cada momento es algo que nosotros nos planificamos. Se da. Y eso es lo bueno. Cuando se da así tan naturalmente, ¿no? Me gusta. Porque estuve charlando con tu esposo de tantas cosas. Cuando hacíamos el primer disco mío de solista, que nos quedamos hasta las 3 de la mañana y después tenía que llevarlo a la casa. Ah, claro, porque él te maqueteó todo. Sí, me acuerdo. Qué lindo. Pero, bueno, son... Esto ya hace mucho, imagínate, hace como 20 años atrás, más también. Pero volver a encontrarnos... Ya no había encontrado antes, pero volver a recordar todas esas cosas es muy bonito. Por eso tenemos que disfrutar, disfrutar la vida, la vida misma, ¿no? Tener estos encuentros tan hermosos. El compartir. ¿Y cuánto hace que nos conocemos? Hace mil años. Sí, desde el 92, 93. Más o menos cuando empezamos con el... Cuando íbamos a FM Total allá. Exactamente. Qué linda época. Qué linda. Pero ahora también está lindo. Sí. Porque tenemos experiencia. Estamos más grandes, pero... Para no decir, estamos medio viejos, pero entendemos que tenemos más experiencia. Es verdad. Muchísima experiencia. Y nos ha pasado la experiencia a través de situaciones buenas y malas. Más malas que buenas. Que nos han pasado la vida. Vamos aprendiendo a perdonar a veces, porque a veces queremos tener razón nosotros. Y no es así, porque el otro también tiene sus propias razones, ¿no? Claro y claro. Qué lindo poder aprender esas cosas hoy en estos días, ¿no? Qué lindo. Qué lindo tu pensamiento de lo que nos estás diciendo. Porque esta palabra también va para las nuevas generaciones. Raúl, ¿cómo ves las nuevas generaciones de la cumbia? Bueno, me encanta porque me parece que no son envidiosos lo que veo. No son... No digo que nosotros hayamos sido, pero sí había una cierta rivalidad, ¿no? A veces cuando... Celos. Celos, celos, celos. Sería la palabra justa. Y ahora es como los chicos quieren aprender. No tienen esas cosas que nosotros enseñamos. Que está feo. Pero eso me enseña a mí. Digo, qué bueno hay esperanza. Sí. Hay esperanza de que la nueva generación pueda... Podamos ser más unidos. Hoy tenemos parte de la nueva generación. Con Walter tenemos a Manny, tenemos a Chantal también. Y qué bueno que ellos estén, están en este momento presenciando la grabación, el programa y demás. Qué bueno que te escuchen. Qué bueno que te escuchen. Porque realmente nosotros te consideramos un maestro. No sé vos qué pensás, Walter. Y totalmente. Yo con mis 24 años recién estoy aprendiendo. ¿Por qué se ríen? ¿De qué se ríen ustedes? ¿Usted de qué se ríen? ¿24? Yo en el 90 no había nacido. Bueno. No, pero nosotros tenemos... Yo hace muchos años que estoy en la cumbia. Pero éramos como bohemios, tocábamos, íbamos a casa, era muy familiar. Y después empezamos a ver muchas más, muchos maestros. Mismo tenemos en el piso el señor Claudio Juárez. Un maestro impresionante. No voy a nombrar a todos los grupos porque para nosotros son todos maestros. Porque eso, por más edad que vos tengas, se respeta la trayectoria en lo que se hizo. ¿Entendés? Porque no es solamente tener un nombre, Claudio Juárez, Daniel Cardoso, Raúl Ramírez. Sino sostenerlo y mantenerse. Y volver a generar. Volver a generar. ¿Entendés? Eso es lo más importante. Yo creo que hablando de Claudio Juárez es un creador. Es un inventor de grupos. Yo de repente canté siempre el granizo rojo, los temas de granizo rojo, algunos temas nuevos que estén saliendo. Pero hay personas como este muchacho de Juárez que ha hecho grupos. No es que hicieron grupos y nada más. Sino que fueron exitosos. ¿Y qué grupos? ¿Y qué grupos? ¿Y qué grupos? Empezando por los charros, los forasteros. Bueno, tantos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tantos. Banda Juárez hoy en día. Sí, señor. Con Marito una voz. Muy melódica, romántico. Su hijo. Está siempre enamorado ese guachito. Totalmente. No te digas. Se puede decir eso en la tele. Me enamoro cuando lo escucho. Dios mío. Bueno, Raúl, tu presente. Hoy, maravilloso. Bien. Gracias a Dios. Digamos, yo siempre digo, yo no soy, yo soy bien de frente. Yo no puedo decir, ah, sí ando bien. Son los achaques de la persona que ya tiene una cierta edad. Sí. Que vos vas al médico y te dice, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 73. Bueno, nada, es normal. Te voy a dar una pastillita y ya está, ¿no? Claro. A ver, ¿qué te digo? Con esto quiero decir que todos tenemos eso, pero ando bien, porque gracias a Dios estoy trabajando, mantengo el timbre de la voz como antes. Ay, sí, original, súper original. Sí, Dios. Trato, me esmero por mejorar, a pesar de que los años, ¿no? Pero siempre trato de mantenerme. Y como las nuevas generaciones te siguen y reconocen tus canciones de décadas atrás, las siguen cantando, las vuelven a aprender, ¿cómo te reinventás cada década que pasa? Te seguís reinventando y sosteniendo el éxito, que es muy difícil sostener un éxito hoy por hoy. Yo creo que todo eso, cuando se hizo las grabaciones de antes, tardaba muchísimo en grabar, no sé si tardaban dos o tres meses para grabar, y cosas que hoy en día no se toman el tiempo, todo es muy rápido, todo es muy rápido. Tal vez sea eso, que los discos de Granizo Rojo hayan tenido tanto éxito, porque, aparte del estilo, porque el estilo a veces tiene mucho que ver, ¿no? Nosotros no hemos copiado de nadie, no es que dijimos, aquel grupo vamos a ser como aquel. Nació así, ¿no? Cada uno trajo algo. Yo con Agomía, Palo con su timbaleta, Quique, bueno, todos los integrantes. Dobby, que está tocando todavía conmigo, el integrante de Granizo Rojo, y Pepe. Entonces, creo que cada uno trajo un estilo y el director técnico del fútbol, digamos en este caso el de música, que era Reque, armó todo ese talento y salió lo que salió. La verdad que cuando empezamos con Granizo Rojo no creía que íbamos a llegar muy lejos. Y a propósito de los... yo no soy de hablar mal, por favor, de mis colegas, pero decían, no, pero esa música es una porquería. ¿Quién decía eso? No voy a decir nombres, pero fue así. Entonces, a veces, por eso cuando a mí me viene, me dice, usted maestro, dígame si pueden dar los muchachos, los músicos, los conjuntos, me dice, ¿usted qué sabe de esto? Y yo a veces no sé nada, porque si... Por ahí digo, no, me parece que no está muy bien, y capaz que es un éxito. Claro. Entonces quedó mal yo. Claro. Entonces uno no sabe si va a ser un éxito o algo. Nunca se sabe. Menos ahora. No. Menos ahora. Desear suerte es como dar bendiciones cada día. Sí, sí, sí. Porque eso tiene que salir de manera natural. Y uno cuando te preguntan cómo puede ser esto, cómo puedo andar, qué le parece tal y cual cosa, desearle suerte. Que es lo mismo que bendecir. Sí, sí. Porque uno siempre le está deseando lo mejor. Es que tenemos que hacer eso. Claro, porque la última palabra la tiene el público. ¿Sabés que nosotros a veces aprendemos a los golpes? Los seres humanos, yo creo que todos. Aprendemos a los golpes a valorar la vida, ¿no? A través de muchas cosas. De fracasos económicos, porque un disco no anduvo, fue un fracaso, y bueno, uno tiene que después andar arañando las paredes, o por alguna enfermedad, o por alguna cosa, y ahí, bum, empezamos recién a darnos cuenta que estábamos yendo por el otro lado, ¿no? Claro. Pero qué bueno aprender. Qué bueno. Qué bueno aprender y salirse del camino malo, digamos así, ¿no? Así que, Patricia, feliz de poder estar acá. Qué grande. Y muy contento. Nosotros también. Ojalá les vaya bien todo y pueda venir otros días más, otras veces más, a compartir, porque veo muchos colegas acá, así que hace mucho no los veía, y feliz y contento. Y si te quedás hasta más tarde, tenemos el desfile también. Yo estoy medio metido en la cueva, yo a veces... Lo sé, lo sé. Te guardás, te guardás siempre. Te agradezco un montón que haya venido. Te agradezco un montón. Yo sé que para la familia de Walter, acá que estamos en su hogar, también es un honor tenerte en esta locación. ¿Qué duda tenés? ¿Cómo? Ojo, me dice. Se están ríos. ¿Usted le dijo al médico la pastillita de qué color? Por favor. ¿Eh? No, 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 no. Mirá, yo probé todos los colores y no pasa nada. No pasa nada. No, no, quería sacarme la duda, maestro, nomás. Por favor. Pero dijo la pastillita que le dijo el doctor. A mí me dio 10 y no... Bueno, basta. Planto maíz. Bueno. Basta, basta. Nosotros todos románticos y qué sé yo, y el tipo salió con la pastillita. Salió con la pastillita. Cualquier cosa. Bueno, Raúl, gracias de verdad. Ahora vamos a disfrutarte. Vamos a disfrutarte con todos los que están acá, con los chicos de Banda Juárez que también han venido a grabar. Vinieron de pasión, ¿no? Qué lindo. Bueno, espero que les vaya recontra súper bien también con Chantal, con Mane, que están todos para grabar para este programa. Y decirte que es un lujo es poco. Gracias, mi amor. De verdad. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga y tengan mucha salud para poder seguir adelante con esto, que es una cosa tan linda la música. Todo esto es hermoso. Nos tocó estar acá y todavía puedo seguir. Eso para mí es una bendición de poder estar compartiendo con ustedes y que pueda seguir cantando todavía. Así que gracias a ustedes también porque son los que difunden de que la llamita de las canciones todavía sigan en su vida. Y así será por muchas décadas más. Muchísimas gracias. Si Dios quiere. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Qué lujo. Hacemos un pequeño corte comercial y enseguida volvemos. Estamos en Argentinísima. Estás en Argentinísima Satellital y estás también hoy en este Quincho Cienaguero con Raúl Ramírez. Ya volvemos. ¿Crees que tu banda o tu comercio suene en el Quincho Cienaguero? No seas invisible. Participá con nosotros el Quincho Cienaguero. 11 49 72 19 02 Peo Producciones representa a Los Cienagueros. Apúyalos. Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo. Una gran, gran, gran banda musical. Los Cienagueros. Despierta ya, mujer que así yo puedo ver Los Cienagueros. Es que mi pobre corazón se vuelve un loto su lapido por ti. Contactos 11 49 72 19 02 Llegan a tu vida Los Cienagueros. Los más grandes éxitos de un número uno. El prócer de la movida Pichilandi. ¿Por qué será? Pichilandi, el multifacético. Qué lindo verano me voy a pasar. Otro éxito de H.O. Producciones 011 15 38 92 13 11 Solo quiero pegar en la radio Dime dónde suenas y te diré a dónde llegarás. Voy a lo que voy a volverme famoso a la vida de artista a vivir de canciones 99.5 Frecuencia M Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón Donde sonar es llegar Por todos lados está acá Seguimos en el Quincho Cienaguero Bueno, para mí un gran placer presentarlo Ya tuvo su reportaje hermoso reportaje Un gusto que esté nuestro Quincho bienvenido y bueno a escuchar sus canciones maestro querido Con ustedes Raúl Ramírez Gracias Alegría Se puede Pregunto a la noche Si ha visto alguna vez Dos seres abrazándose en una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi mío Dos islas que se buscan Entre la niebla del amor Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés Amor Contigo estaré Porque el sol Puede mentir Porque el mar Puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros Somos verdad Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés Amor Contigo estaré Me voy a acercar más Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar La historia de amor La vida Nos lo pide Nos lo pide el corazón Mi estrella es toda tuya Tu estrella es como yo Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés Amor Contigo estaré Me voy a acercar más Me voy a acercar más Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor Una historia de amor Una historia de amor No hay muerte en el mundo Como quisiera tenerte mi amor Como quisiera ser el Dios del amor Llevarte al Olimpo Para darte un beso Tenerte a mi lado Junto a las estrellas Por el infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre Vivo tu desprecio Yo no tengo dinero Que lo compras todo Ojalá que un día Encuentes el oro Que te hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Como me haces falta Quien a hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Sufrirás un día Como yo he sufrido Agua Me dejes engañar tu corazón El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Como me haces falta Quien a hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Sí Como quisiera ser El Dios del amor Llevarte al Olimpo Para darte un beso Tenerte a mi lado Junto a las estrellas Por el infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre Vivo tu desprecio No tengo dinero Que lo compra todo Ojalá que un día Encuentres el oro Que te hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Como me haces falta Quien a hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Sufrirás un día Como yo he sufrido Sufrirás un día Como yo he sufrido Ay, 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 cariño Palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Y las palmas donde están No le paguen más a la gente para aplaudir No le paguen más ¿Por qué me dice eso? Porque no aplauden Qué bárbaro Bueno, pegadito a Raúl Ramírez Tenemos un gran artista Estábamos hablando de los nuevos ¿A dónde vas? Vení acá Vení, papá Vení Estábamos hablando de los artistas nuevos Yo pido un fuerte aplauso para Mane Mane Raúl Ramírez me dio la pastillita ¿Qué? La pastillita me dio Raúl Ramírez Basta Mirá qué lindo No le des bola, Mane No le des bola ¿Cómo estás, Mane? Bien, todo bien Buenas tardes ¿Cómo andan? Feliz, feliz por... Ahí está, gracias Quería agradecer por la bienvenida Y nada, me siento cómodo y muy contento ¿Te sentís cómodo? Estuviste con otros artistas ahí Tanto en el jardín como acá Compartiendo Compartiendo Siempre es lindo compartir con grandes artistas Pero, ¿qué te parece? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 19 Recién cumplido Muy jovencito ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada ¿Qué le pasa? Nadia, no sé qué le está pasando Está lindo, mirá la foto A ver Ay, mi vida Y mi amigo Mane Bueno, le quiero mandar un beso No lo toqueme Le quiero mandar un beso muy grande a Isabel Que es tu manager Tu madre Tu todo Así es Bueno, a las chicas Decime cómo se llaman tus bailarinas Obvio Tenemos a Nair Hola Nair Nair Quería darle el micrófono si se presenta Un gusto Un gusto Nair Hola Muy buenas tardes Tiene vergüenza Nair ¿Y a quién más? Y por el otro lado Selene Hola, buenas Hola ¿Cómo te llamás? Selene Selene Nair Selene Claro, nunca un María Beatriz Cuatro letras Mane, es fácil Norma Revieja la mina Bueno Mane, bienvenido Argentinísima Satellital Bienvenido a estar con nosotros A formar parte del staff Del quincho cienallero Por favor Y bueno Te recibimos con un fuerte aplauso Y también, ¿sabés con qué? Con mucho respeto Muchas gracias Porque sos nuevo Y te mereces todo el éxito Y tenés todo un camino por delante Que va a ser maravilloso para vos ¿Sí? Así es Con ustedes, señoras y señores Manen todo nuestro apoyo, papita Cuídate No hay nadie que te ame Como ser mar Recuerdo el día en que nos conocimos Porque te amo y llora desconocidos Tu foto miro con el corazón partido De que no olvido los momentos compartidos Trato de olvidarte y no puedo Cuando me apuesto siempre viene tu recuerdo Tu masaje y caricia en mi pelo De noche vengo a tu mensaje de velo Y da igual Todo lo que fui No da igual Nada es lo mismo Me siento solo Ya no hay motivo Desde que no estás Nada tiene sentido Y da igual Todo lo que fui No da igual Ya nada es lo mismo Me siento solo Ya no hay motivo Desde que no estás Nada tiene sentido No hablo con nadie No quiero saber nada Si sale en hall La mujer que tanto amaba Ya no contesta ni una llamada Hazme saber Si piensas y sueñas conmigo Aunque pase el tiempo Mas no te olvido Folga tan fuerte que está prohibido Borrar de mi memoria Todo lo vivido Hace meses que no me hablas No duele que seas tan mala Tu perfume quedó en mi cama Como vestí solo Ahora soy la almohada Y da igual Todo lo que fui No da igual Nada es lo mismo Me siento solo Ya no hay motivo Desde que no estás Nada tiene sentido Y da igual Todo lo que fui No da igual Ya nada es lo mismo Me siento solo Ya no hay motivo Desde que no estás Nada tiene sentido Recuerdo el día en que nos conocimos Cuanto te amo Y llora desconocidos Miro tus fotos Con el corazón partido Hazme saber Trato de olvidarte y no puedo Cuando me acuesto Siempre viene tu recuerdo Tu masaje Caricia mi pelo De noche vendo Tu mensaje de velo Nena, 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 nena Y llora de semana Compa una musica Y rompiendo Nena, 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 nena Nena, 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 nena Y llora de semana Si me trañas O no te trajo yo Sona Music Seguimos en el Quincho Cienaguero ¿Cómo le va? Qué belleza Qué altura Un aplauso Ese hombre se le cae la baba Mirá No sé quién es Bueno, un lujo tenerte con nosotros ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Muy buenas tardes a todos ¿Cómo están? Bueno, nada Es un placer para mí estar acá Muchas gracias por la invitación ¿Me sacaste el micrófono? Sí, perdón Ah, bueno Ahora seguimos Claro, porque está entusiasmada Está nerviosa ¿Cuánto año tenés? Veinte Veinte añitos ¿Estilo? Cumbia Cumbia ¿Qué más queremos para presentar esta belleza? Con ustedes, Chantal 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 La niña Entendé que fue una mala partida Porque con mi corazón Fuera eres una mala Que tú te denuele ya le dicen nada A tus engaños y a tu mentira le digo años Ya no hay más daño, no más sería conmigo, no De tu falsedad y tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo Tu doble día voy a volver Yeah Especada, loca, bajé con un floreo a cada baby jackeada Yo muero de la bala, yo te leo Hoy se loco mi vida y cocorronada Especada, loca, que yo me libre de volver a tu lado Yo muero de la bala, yo te leo Hoy se loco mi vida y cocorronada, corona No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la brotanía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tu alma y tuyo, yo diciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Yo olvidé ser lo que a mí ya fue más Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la brotanía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente no eres el mismo Me pasé por tu narcisismo Yo olvidé ser lo que a mí ya fue más No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la brotanía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente no eres el mismo Me pasé por tu narcisismo Yo olvidé ser lo que a mí ya fue más Donde la brotanía Donde la brotanía La niña. Es que me ve y se vuelve loco, cococo, cococo, me comenta todas las fotos, to-tot-tot. Cuando la velo lo provoco, cococo, cococo, y yo que nunca me equivoco. Es que me ve y se vuelve loco, cococo, cococo, me comenta todas las fotos, to-tot-tot. Cuando la velo lo provoco, cococo, cococo, y yo que nunca me equivoco. Ya no me llame egoísta, yo soy el hijo de quien llegó pa' la pista. No me escriba, no me busque, no me cita. Te comiste el papel de protagonista Que ya no somos los dos Con tu mentira del amor se acabó Y no pregunte qué pasó Mataste tú, ella me pida perdón Perdiste mi amor Es que mi bebé se vuelve loco, co-co-co-co Me comenta todas las fotos, co-co-co-co Cuando la velo lo provoco, co-co-co-co-co Y yo que nunca me equivoco Es que mi bebé se vuelve loco, co-co-co-co Me comenta todas las fotos, co-co-co-co-co Cuando la velo lo provoco, co-co-co-co-co Y yo que nunca me equivoco Chantal La niña Surdo Pro Ya no me llames egoíta Yo soy el hijo de quien llegó pa' la pista No me escribas, no me busques, no me incitas Te comiste el papel de protagonista Que ya no somos los dos Con tu mentira del amor se acabó Y no pregunte qué pasó Mataste tú, ella me pida perdón Perdiste mi amor Es que mi bebé se vuelve loco, co-co-co-co-co Me comenta todas las fotos, co-co-co-co Cuando la velo lo provoco, co-co-co-co-co Y yo que nunca me equivoco Es que mi bebé se vuelve loco, co-co-co-co-co Me comenta todas las fotos, co-co-co-co-co Cuando la velo lo provoco, co-co-co-co-co-co Y yo que nunca me equivoco Chantal, la niña Tremendo y enérgico este programón, impresionante el quincho cienaguero Y hablando de los cienagueros, para contratar a los cienagueros Ya saben ustedes el número que tienen que marcar, 11 49 72 19 02 Atenti, 11 49 72 19 02 Y ahora, un momento hermoso, un momento hermoso de verdad Hace un par de semanas atrás, se presentó Grupo Cali en Joya Disco Latina de Sarandía Avellaneda Tenemos el saludo de su director, Darío Zanco, que es una eminencia Y por supuesto tenemos un pedacito, un bloque de lo que fue Grupo Cali en Joya Disco Latina Grupo Cali, el maestro, el rey, larga vida el rey Hola queridos amigos, somos el Grupo Cali Es un placer para nosotros saludar al programa El Quincho Cienaguero A través de Argentinísima Satellital Que lo conduce nuestro amigo Walter Cristado Y nuestra querida hermana amiga Paticio Campos Un beso enorme ¡Gracias! Gracias! Gracias por ver el video. 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 99.5 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira. Me alegro en realidad. Y me alegro en realidad. Merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar. ¿Qué te han visto por ahí? Caminaba sonriendo de su brazo y lucía tan feliz Sí, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría a mí me causa este dolor No te vayas, no te voy a recluchar Una cosa yo te quiero preguntar ¿Cómo eres olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que no te tengo Que no te tengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!